Hablar de Luis, amor del Fari, eso es demasiado. Ese hombre, yo desde muchos años que le conozco, sabía que España entera tendría que hablar de él. Para mí el Fari fue un buen amigo, que venía aquí a verme en el autobús, porque siempre fuimos muy amigos. Y yo sabía que tenía que triunfar y le ayudé lo que pude. Porque era un muchacho que cantaba para rabiar, y nadie había que lo apoyara. En todos sitios que íbamos, todos sitios no daban calabazas. Las casas grabadoras no lo querían coger. Entonces yo tuve que coger con las perras que tenía, y pagarle un disco pirata. Y lo pudimos vender por ahí. Que se llegaban a pagar algunos discos de aquellos, los gitanos pagaban hasta 3.000 vegetas.